papá del mérima pero bueno muy buenas a todas mi gente hoy vamos a estar tratando de coger un striper aquí en el río mérima que en loren massachusetts ustedes saben que vienen aquí en mayo solo en mayo vienen a comer sardinas viene la sardina primero después llegamos ya y después ya los traipas y aquí uno lo puede coger en el río de mayor río el cabello en loren conoce este río aquí el mérima todo el mundo lo conoce vamos a estar pescando por aquí a ver si cojamos ya ustedes saben ah vamos a darle que te va a por tu llegaste ahora de qué color que están picando oye tú qué ya sabes que tienes comerse que yo tengo jajaja vamos a poner este rojo eh este caco rojo chacho cuando me parece popo dicho así es enterro de trago casi son encima nunca todos los anchos lo hago eso sí que es grande ¿eh? 3 oz es grande ese si el peje así que tiene como cuarenta cuarenta y ochenta vamos a darle vamos a darle vamos a darle tuve caminado como dos veces si jajaja 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 ¿estabas brincando? ¿estabas tirando? brincaba papá la tiraba delante ahí sin brincar y que allí estaban ellos que ya tú sabes no allí estaban ellos ya ya vamos a ver para el tiro ve vamos a ver muy bueno que está para pecado y no está muy caliente es más duro que hay aquí en el río y para la bachaca ¿cómo es así? que bueno que es así ¿cómo lo sientes eso? al lado está del lado por la calle lo cogiste siempre el más duro que hay aquí en el río machaca es que sabe los striped bass está bien, tú tienes que correr suave, tú tienes que correr todo el mundo también, yo hago uno, aquí abajo, que están los peces oíste, creo yo yo brinca por tu aparte, ve donde van al frente de aquel pendejo ve, 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 ve dale machaca, carajo lleva dos minutos peleando tu pejecito es bueno, machaca este sí es bueno bueno, un trentón 31 15 libras avántalo ahí ay, dame la medida ya vas a entrar con tu hipopio ya ustedes saben mi gente las leyes son 28 a 32 pulgadas si tiene más, tiene que soltarlo si tiene menos, tiene que soltarlo uno por día si cogió uno, sigue pescando pero tiene que soltarlo ay, ¿está cogido? ay, ¿está cogido? ay, ¿está cogido? hay que tirar dale, dale, vas ahí abajo para firmarte vas ahí hay que tirar hay que tirar hay que estar tirando hay que estar tirando ahí está el brother pegado con sus peces vámonos ah, qué papel viejo ¿y llevado? ¿y llevando? hay, eso, esas luras, pero no importa esos señores que sean viejos, joven ahí viene, a bueno ese a bueno ese, tiene como 30 29, 30 levántalo ahí levántalo ahí, ahí mismo le tiran a ese ahí mismo delante que es el tipo de viejo siguen cayendo los striper ahí están dale machaca, que ya ahí te cogí coño, como yo quería dale machaca, vamos a ti hago a la rele a la rele a la rele ¿cuántas pulgadas le pones? ¿eh? ¿cuántas pulgadas? un bebecito, 27 para mojar el hilo señores las medidas son de 28 pulgadas a los 32 menos de 28 y más ojo y más machaca ahora mira, mira mira, mira voy ahora a tirar dale machaca, dale mira, mira, mira mira, mira, mira y qué, mira mira, mira, mira Mojando el hilo 27, 28 da Para la dieta 22 Tiene que tener 28 Ya lo sabes machaca Dale, dale 2 dale dale animal ese grande eso es lo que está peleando deje 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 se fue me estropeado no, coge aire ahora ahí va vaya con dios con esa barriga blanca dale dale y como baila con la brisa es para que ellos vamos a tirar ya esto que son muy bonitos vamos a tirar ya esto que son muy bonitos no yes chau meríe está bueno ese machaca, ese ahí está gordo está gordo ese qué hueso es mentira qué maquinón de pez escogió ese señor, oye lo que dice el chino, qué es lo que dice, que ahí tiene dos de esos, el más duro está gozando a mí vamos no qué gustico vámonos 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 ven mi hijo por dios vámonos ¡Tira! ¡Un día de juicio, muchachos! ¡Un día de juicio! ¡Tira, tira, tira! ¡Vámonos! Tienen como 30 y pico, esos 40 ¡Tira, tira! ¡No, 28! ¡Tira, tira! ¡Ya tú sabes lo que hay! ¡Estamos malditos, pero feo! ¡Estamos malditos, pero feo! ¡Vamos a ir a bailar! ¡Estamos malditos, pero feo! ¡Estamos malditos, pero feo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya era justo! ¡Está lindo ese! ¡Ya era justo! ¡Vámonos! 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 Así lo pegamos, heavy, heavy, heavy. De ahorita que no fue, ahora lo pegamos, ya ustedes saben. ¡Sigan viendo! La pesca está durísima hoy. ¡Todo el mundo, todo el mundo! ¡Rompiendo hilos, rompiendo hilos para allá! ¡Rompiendo hilos! ¡Mira de aquel lado, de aquel lado, de aquel lado! ¡Lleno, lleno, 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 lleno gente! ¡Dándole, dándole, dándole! ¡Espero que lo gocen! ¡Yo lo gocé! ¡Ay, bien! ¡Mira qué chulería! ¡Qué chulería! ¡Qué chulería! Eso sí. Estaba bien pegado. Vamos por la barriga. Y otro por aquí, pues la... la cabeza. ¿Este se baja? Este se baja, este. Y otro por aquí. ¡Este se baja, para las muñeas! estos peces están saliendo de ese lago brincando va a tener esta coronita el nombre de de ese pejecito mira, mira David esto es increíble señores esto hay que vivirlo esto hay que gustar la pez que venía en mayo en el Merimar cuando los peces están aquí en la represa nada más llegan hasta ahí eso ya usted sabe wow 165 165, ¿tú lo has rompido? animales que andan ahí ya, que loquera yo que tengo que irme yo que tengo que irme lo voy a dejar mi a cumpleaños mira, mira, mira en el frente tuyo en el frente tuyo allá allá, allá, allá tíralo, tíralo ahí lo cogite, lo cogite tú verás se fue si no le da ahí velo ahí velo ahí yo te dije dale, dale 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 dale, dale, dale si no le da ahí ese cayó bien atrás ahí está ahí está vamos porque ese es ese que lo estoy grabando dale, dale lo estás grabando sí, me lo mando lo hago el grove dándole piña está increíble señores increíble lo que se está gozando aquí esto es un día de locos esto no se ve todos los días esos peces brincando allá wow miren con qué que están picando con ese pedazo de palo vámonos qué día de locos se soltan los peces copas a picar señores como siempre es de la 28 a la 32 pulgadas el tamaño y es uno por día nosotros lo hagamos es que cojamos el primero y vamos soltando captura y liberación ya te pregunto tenga uno es por deporte miren cómo está el bro de gozando ahí vámonos ay qué cosa más chula a ver si vea que tiene bujía oye Augusto oye a ver si vea que tiene bujía es bueno ese mmm no baila bien ya viene lejos allá atrás ese que se le pegó por la barriga parece dando vueltas paro moviendo a mí lo cogió de allá mira mira wow mira con él mira sigue así está entrando ahí está bravo oye la quijaja le pegó ese peje está bravo la barriga que loquera que loquera que loquera vámonos vámonos un saludo ahí con unos muchachos no tiene el grupo ese guadillo va la banda como ven levanta levanta mira la muchachita como ven que bacanería con una banda bien cuéntalo de hecho bueno señores se están cogiendo los peces animales animales con una banda ajena i i i i i ah con una verajera no te rompí la barra y le cogí la no quiere este el suyo no son no sirve ese es suyo y luego y luego spiendo el área las abrimos claro las abrimos ahí sí aquí aquí las abrimos este coño si anda como las 32 por ahí no y la para afuera ahora eso es suyo si le pregunto usted lo cogió verdad la gaya primo sí sí por ahí a usted sabe tiene planta y yo si que va bien viste ese barallo con la bala estamos aquí grande el peje dale ah pues bueno ese pues bueno ese si ese es grande si pasa la media tiene que soltar la uno va buscando un problema no porque tu sabes que hay que respetar la ley un segundo primo espere que se mueva los primos voy arriba hacerle este videito aquí hombre vamo coño vamo coño vamo coño que este es bueno este es que barriga este muchacho a ver levantlo cuidado con ese copo no lo levantes así no busca problemas donde no hay mira ya tu sabes que mas va a decir seguir que sigan pecado bueno este es uno que me voy a llevar señores para que llevar ese uno para uno de hilo este es que lo vamos a llevar no te sabe 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 bueno señores Eso fue todo por hoy Se nos rompió la vara Pero ya tenemos que ir Un día de locos Los dejo tan descalabrados Ya ustedes saben Espero que les guste el video Video de peca Que locos días se ven esos peces brincando así Es que peca dos de striper Sabe de eso Sabe que eso es imposible No es imposible, no, pero difícil Ya ustedes saben Muchas gracias por ver el video Si no estás suscrito, suscríbete Que viene mucha peca buena y cacería Entonces sabe un like y comenta Gracias a todos, los quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video